Orlandito Blas Irmanos, sa, 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 vedra Solo quiero contarles mis amigos Que no es por color guía mi perro No es porque me gusta el licor Es por la traición de mi amado Y que has hecho de mí, mírame Tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Pero después márchate, déjame, vete ya Después márchate, déjame, vete ya El conflicto deportivo Como ardía mi perro No es porque me gusta el licor Es por la traición de mi amado Y que has hecho de mí, mírame Mírame, tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Pero después márchate, déjame, vete ya Después márchate, déjame, vete ya Y que has hecho de mí, mírame Mírame, tu maldita traición me ha destruido Y que has hecho de mí, mírame Y que has hecho de mí, mírame Pero después márchate, déjame, vete ya Después márchate, déjame, vete ya Mírame, vete ya Y siempre, con Luzo Producciones Mírame, vete ya Mírame, vete ya